¿Qué es el poder en cada uno de nosotros? Bueno, estábamos hablando del vampirismo energético, que diríamos que el poder en cada uno de nosotros está en nuestra atención. Alguien, muy sabio, un maestro, dijo, allí donde está tu atención, ahí estás tú. Quiere decir que cuando yo le pongo la atención a ese premio, es como que mi fuerza va a ese premio. Bueno, y de pronto recuerdo, ahí fui a ver a los idiocos, recuerdo una cantidad de experiencias y por ahí revivo todas esas experiencias y me encuentro, bueno, en las ultradimensiones, en aquel lugar en este momento. Lo que estoy diciendo es muy loco, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, si alguien te dice, por ejemplo, mirá, necesito ayuda y bueno, y vos dejás lo que estás haciendo y vas y lo ayudás a la otra persona, en realidad esa energía que vos estás utilizando y que es tuya, la estás dando. Ahora, la podés dar desde el amor que es de manera consciente y entonces eso te vuelve, por supuesto, como cosa positiva. Pero si hay una mala intención o una mala relación, de alguna manera esa ayuda que vos haces es como que el otro la utiliza y vos te quedás sin esa fuerza y se la vas, es como, toma, lo tenés vos. Entonces, de alguna manera perdés tu poder y con ese poder se queda el otro. Yo he tenido en mi vida enormes y grandes experiencias con el vampirismo porque ya te digo, es más común que comer y me causa gracia porque tenía dos opciones. O me enfrentaba o hacía exactamente lo opuesto. Es decir, hoy me quieren hacer vampirismo energético, por ejemplo, no existís, ¿no? No llaman, no hablan o no contestan o te dejan de lado o no te miran o qué sé yo. Y cosa de tomar el protagonismo desde el punto de vista de la dominación. Como no me pueden dominar de otra manera, entonces tratan de dominar desde la anulación. Entonces, ¿qué hago? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Los amo mucho. ¿Andan todos bien? Es decir, les pongo un frente de amor y ante esa frente de luz no pueden hacer nada porque el objetivo es lograr captar tu atención. Es como un alimento. Entonces, si vos te enojas, el otro puede sacar su propia bronca. Si el otro no se enoja, vos le cortás el juego. Al cortar el juego no se puede hacer. Entonces, si el otro se queda pagando y más rabia le da y más, por supuesto, no te puedes sacar energía, pero más impotente se encuentra porque se da cuenta de que no tiene poder con vos. Entonces, más rabia le provocas, más enojo le provocas, pero tenés que elegir entre ser comprada o ser vos mismo. Y yo siempre digo, con mi dignidad, no se negocien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!